¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Sol del Fútbol. Gracias por esperarse a esta hora para ver el programa. Les mandamos un abrazo desde aquí a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos saluda en la calle, a la gente que nos manda mensajes también en las redes sociales. Les mandamos un saludo. Que son muchos. Que son muchos y en verdad se los agradecemos. ¿Cómo está, señor Piolín? Buenas noches. Contigo, señorita. Contigo una vez más un jueves para viernes. Ya acabando el fin de semana. Yo le voy a contar a la gente. Cuénteme. El sábado, desde las 3 de la tarde, tenemos a Yacucho ante Sporting Cristal. Importante para Yacucho porque intenta zafar de la zona de descenso y para Sporting Cristal para confirmar el liderato en el torneo Apertura. Y por la noche, a las 11 de la noche, pasión por el fútbol. Dígalo, dígalo. ¿Quién está el DJ hoy? Chacruna, Chacruna. Chacruna. Bueno, ya para la próxima vas a estar atento, Chacruna, por favor. El enemas inamovible. Bueno, algo que debo contarle a la gente, además, es que hoy se confirmó el pase de Carlos Sascuess, jugador de Alianza Lima, bueno, ahora exjugador de Alianza Lima, al Orlando City de la Major League Soccer. Va a jugar junto a Yoshimar Yotun. Otro peruano que se va al extranjero. Me parece muy bien. Carlos Sascuess se va a probar suerte a la de Major League Soccer. Hoy con nosotros en el show del fútbol, después de varias lunas ha venido, hoy la peinaron entre tres. Te engañábamos. Sí, todas las maquilladoras eran para ella. Y sigue creciendo. Y la peinaban y la acomodaban bien bonita y todo. Hoy con nosotros en el show del fútbol, Keling Rivera. Hola, ¿cómo están? Aumentó cinco centímetros más. Más alta la veo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Dan? Hola, Keling. ¿Qué gustazo? Todos me maquillaban, me peinaban. ¿Cómo es eso? No, solamente con tanto talento que tienen las chicas de maquillaje en realidad hicieron... No, no, muchos no tenían que hacer tampoco, ¿ah? Muchos no tenían que hacer, o sea... Contenido. Bueno, en este cacharro se devuelven como uno y medio, ¿no? Está piropeando, los piropos son míos. No, no estoy piropeando, señor, estoy diciendo la verdad, nada más. Hoy en el show del fútbol, superando la adversidad de la lesión. Además, viene con puntos incluidos varios equipos que hicieran los puntos que tiene hoy Leslie Reina. Un rojo conchevito ha venido. Ahí nomás, no camines, no camines. Buenas noches, Kark. Por favor. ¿Cómo estás? Estoy feliz, la verdad, de estar aquí. Los he extrañado a todos, a ti, a los hermanógrafos, a Dani. A Tony, a Tony también. A Tony, por supuesto, y a todos en casita. ¿Y estás mejor ya? Poco a poco, la verdad que tengan mucho cuidado en las escaleras eléctricas, porque pueden hacerse un accidente muy grave como yo. Estuvimos muy preocupados por Leslie, pero ya está recuperada, ya está con nosotros. Pronto se incorpora a la Copa del Show del fútbol, así que ahí la vamos a ver. Bueno, señor Piolín. Sí. Se incomodó un poco porque le dije a la señora Rivera que no se asustaba mucho porque es muy guapa. Un poco triste. ¿Tiene algún piropo o no? Sí, la hijita de Leslie, triste, no sabía que se había accidentado. Sí. Más cuidado. Sí, Dani, me pusieron seis puntos. ¡Oh, Dios mío! Pero, como la veo triste, la voy a alegrar. ¿Le puedo decir un piropo? Sí, he extrañado a tus piropos. Este piropo. En la frontera de tu amor, para poder ingresar a tu corazón, solo tengo dos opciones. El pasaporte de mi sincero cariño, el ómnibus de la felicidad. ¿Qué? Y como no puedo viajar en avión, que me dé un aventón. ¡Ese bodegón! Y un poquito atrevido. Sí. Bueno, el señor, el señor continúa, ¿no? La hice reír, estaba triste. Muy bien. ¿Tiene algo para que Liz Rivera? Por favor, es cosa seria. Pónganle, por favor, el papel para que lo lea. Si mis ojos te dicen que te quiero, no le pidas a mi boca. Porque las palabras se le lleve el viento y tu mirada la guardo en mi corazón. ¡No, el chico te hizo! Eso sí fue, y lo mío... Está inspirado. No, lo tuyo fue... O sea, yo te digo una cosa. Él está acostumbrado a eso. Él te utilizó. No, no. ¡Qué feo! ¿Qué feo eso no es? Utilizar a una chica tan linda. Intentando hacerme una broma. Pero él es así. Hay que dejarlo nomás. Hay que dejar lo que sea. Hay que dejar lo que sea, total. Así ya cuando llegan a esa edad, ese sí. Señorita. Bueno. ¿Qué pasó esto? Señorita Lely. No, tú has sido malo conmigo. Después de tu chiste. Dale, dale con tu chiste, oye. Justifica tu sueldo. ¿Qué hace el tanque cuna radio? ¿Qué hace? Está escuchando música. Muy bien. Está malo. No, no, no. Muchachos, está todo bien. Tranquilo. Yo tengo un chiste para defenderte. No, no, no. Necesito que me... Tranquila, Leslie. Yo después de la pausa voy a decir lo que debo decir del señor Dani Rosales. En este momento no. Déjalo. Déjalo que avance. Después de la pausa, yo voy a decir lo que tengo que decir. Por favor, señor director. La Trivia del Show. Tienes que responder la siguiente pregunta, señorita Carlin Rivera. ¿Cuántos mundiales de fútbol ganó Alemania? Está facilísimo. Responda correctamente al arroba del show del fútbol oficial. Y se puede llevar la camiseta de la selección de Alemania que tiene Leslie Reina en sus manos. Ya sabe, la trivia del show en el arroba del show del fútbol oficial en la cuenta de Instagram. ¿Vamos a hacer una pausa o tiene algún chascarrillo más? ¿Un chascarrillo más, señor cómico? ¿Cuál es el colma de un payaso? ¿Cuál es? ¿Cuál? Que un juicio su declaración no le tomen en serio. ¿Qué le pareció el chiste? Si quiere, vamos a una pausa comercial. ¿Tiene otro más? ¿Otro más? ¿Otro más antes de ir a la pausa? ¿Qué supiera la anterior? ¿Cuál es el colmo de un microbusero? ¿Cuál es? Que su esposa lo maneje. Qué buena. Ese lo contó ayer. Pausa y estamos de vuelta con más en el show del fútbol que es en Latina. Continuamos con ustedes en el show del fútbol. Por supuesto, sábado, 3 de la tarde. Queremos a Yacucho ante Sporting Cristal y domingo por la noche. En el inamovible horario de las 11 de la noche. Cuando algunos cómicos, algunos digo, algunos, dicen en su casa que están trabajando. Domingo, 11 de la noche. Pasión por el fútbol en las pantallas de la... Dije algunos cómicos. No hablé de usted. ¿Tiene chiste, señorita? Por supuesto, claro. Iba a superar a mi querido Dani. Ah, mira tú. ¿Qué hace un tamal en la clínica? ¿Qué hace? Está malito, como yo. Ay, qué cosita. Está buena, está buena. Como yo, pues, está malita. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Usted ha venido después de algunos días y todo. Sí, desde después de mucho tiempo los he extrañado tanto, pero tanto, 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 que no traje un chiste para hoy. No, 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 no. ¿Qué le parece la performance de Leslie Reina, ¿no? En su fase de recuperación y el señor cómico del otro lado. Está bien, está bien, me gustó. Pasa, pasa piola. Sí, pasa piola. Espero que se preparen, porque a la próxima yo vengo con uno bueno. Bueno, que se preparen. El público del show de fútbol, le pide también que usted esté en el tanque gol, en el campeonato. Eso hay que conversarlo con Gamboa, ¿no? Es importante conversarlo con Gamboa para ver si... Yo creo que en la próxima edición de la Copa del Show del Fútbol, Kelyn Rivera está de todas maneras, pero ya depende de ella, ¿no? De su agenda, ¿sabes que Kelyn es ahí? Tiene su... Pero para ustedes, sí, siempre hay eso. ¡Ah! Muchas gracias. Y me divierto mucho con ustedes, la verdad. Muchas gracias. Nosotros también. Señor cómico, ¿tiene otro chiste? Sí, sí, sí. Escuche. Unos esposos se estaban siendo infieles los dos. Y se chocan en el mismo hotel. El pata bajaba con su flaca y la señora también con su amante. Y se chocan en la escalera. Y la mujer mosca y dice, ¿ya ves? Sabía que me iba a ser infiel. Y por las dudas, traje un testigo. ¡Ja, ja, ja! Buena, buena. Tenga cuidado con los testigos, ¿ah? Señor director, señor director, por favor. La trivia del show. ¡Ja, ja, ja! Ya sabe, tiene que responder correctamente la siguiente pregunta, señorita Kelyn Rivera. La pregunta es, ¿cuántos mundiales de fútbol ganó Alemania? Oye, qué bonita voz, ¿ah? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta? ¿Cuántos mundiales de fútbol ganó Alemania? Pero, espera, baja el volumen, baja, diecha cruna. Y, por favor, apáguenle el micrófono al cómico. No, le digo que puede repetir la pregunta. Puede ser locutora de un programa de música romántica. Pero está leyendo la pregunta y usted se mete. Está leyendo la pregunta y usted interrumpe. ¿Puede poner otra vez la pregunta, señor director, por favor? Gracias. ¿Quién está ponchando hoy día? Saki. Ah, no, Saki, es una garantía. ¿Cuál es la pregunta, señorita Kelyn Rivera? A ver, a ver, la pregunta es, ¿cuántos mundiales de fútbol ganó Alemania? Ay, 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 ya queda, queda para Radio Ritmo Romántica, de todas maneras. Radio Corazón, bueno, eso se lo dejó mi hermano. Ah, Radio Corazón, la voz de su corazón y toda... Este señor cómico tiene otro chistecito. Primer acto. Ay, ay, ay. Aparece un fotógrafo en su estudio. Segundo acto. Aparece un tomate posando para la cámara. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tomate una foto! Muy bueno. Muy bueno, mi chiste. Ah, bueno el chiste. Ah, bueno el chiste. No es lo mío. Está esperando, ¿no? Me parece muy bien eso. Poco a poco está mejorando, ¿no? Sábado, 3 de la tarde, Ayacucho Sporting Cristal. Ahora sí, Chacruna. Cristal te queda. Y domingo en el inamovible horario de las 11 de la noche. Horario en el que nosotros nos encontramos aquí haciendo el programa junto al Checho Ibarra y Coqui González. ¡Grande, Chicho! Un horario en el que anguros aprovechan para colarse en el taxi de alguna modelo. Bueno, ya sabe, domingo 11 de la noche. Pasión por el fútbol en las pantallas de Latina. Señor Chacruna, ¿tiene una musiquita? Las chicas quieren bailar, pero una musiquita bonita, pues, no puede ser. ¡Dangue! Chacruna. Ah, mira, qué bonita. No me gusta esta canción. Ah, no. Espera, 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 espera. Chacruna. Chacruna. Cambia de canción. No le gusta que le diga. No le gusta. Cambia de canción. Es así. Tampoco me lo muero. Ya, no, tampoco. Ponle una ópera, hijo. Ah, ya. Ya está mejor. Muchas gracias por estar con nosotros en el show del fútbol. Nos encontramos mañana con más novedades, porque todavía faltan confirmar los integrantes del comando técnico de Gareca. ¿Seguirán, Alberto Solano? Eso lo veremos mañana en el show del fútbol. Gracias, Kellen. Imperdible, la verdad. Gracias a ustedes. La pasé muy bien. Gracias, Lenny. Les superaste pronto. Te esperamos en la copa, el show del fútbol del Tanque Golf. Gracias, amigo. Gracias, señor. Voy a hacer ciriquito en el Rima, hasta el 19. ¿Dónde? ¿En qué parte? Ciudad y Campo, acá está la comisaría y el mercado. Ahí está toda la gente. Solo por 10 días. Ya saben. Ciudad y Campo, el circo de Comico Dani. El show de Arizona. Bueno, ahí lo encuentro. En el Rima. En el Rima, todos ahí al circo. Nos encontramos mañana con más en el show del fútbol. Que estén bien. ¡Espérate! Hoy mi maquillaje estuvo a cargo de... Ya, no seas payaso. Hoy mi maquillaje estuvo a cargo de Hilda Makeup. Y los retoques a cargo de Carito Makeup. Carito Makeup. Ya saben. Gracias. Hilda, gracias. Carito. Gracias a todos. Nos encontramos mañana con más en el show. No les gusta la canción. Gracias por venir. Hasta mañana. Hasta mañana. Dulce sueños. Vamos al circo. Norma Bonita.